En días posteriores al inicio del 2011, líderes sindicales discutirán el aumento del 4.1% al salario mínimo, el cual fue considerado inconstitucional porque no satisface las necesidades mínimas para los ciudadanos. Es algo que ratifica la posición de la CTM de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe ser refundada desde sus cimientos para que vuelva a adquirir la calidad de mediador para la que fue creada, mediador entre los factores del capital y el trabajo, creando un salario mínimo verdaderamente representativo. El líder setemista manifestó que en Quintana Roo no afecta directamente este poco aumento al salario, sin embargo podría haberse reflejado en los incrementos a los productos que de igual forma no son acordes con el poder adquisitivo de los habitantes. El salario mínimo debe ser suficiente para sostener las necesidades básicas de una familia de cinco miembros y maneja como necesidades básicas la alimentación, la vivienda, el vestido, la educación y el esparcimiento, entonces considero fuera de toda realidad. Sin embargo previó que para el próximo año en Quintana Roo las condiciones laborales serán mucho mejor, ya que la COP16 o la reunión del cambio climático resaltó la presencia del Caribe mexicano, y en ese tenor se espera que el evento atraiga mucho más turismo. Con imágenes de Alejandro Jiménez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.